Todos en casa, cuidándonos, buscando cómo sobrevivir económicamente, cómo no despedir ni ser despedidos de allá afuera una pandemia descontrolada de ratas llevándose todo lo que nos pertenece. Estoy cansado de que me vean la cara de pendejo, de que cada mes vengan a cobrar impuestos para que luego un grupo de delincuentes los desvíen para avultar sus apestosas billeteras. Estoy harto. Un país megadiverso lleno de recursos y de gente trabajadora maniatado por una banda de ampones que se mueven por las distintas esferas del Estado, haciendo lo que les da la gana, asaltando sin reparos, dejando a los niños sin comida, a los adultos sin trabajo, a los ancianos sin cuidado. Roban en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Si meten la mano en la bolsa de las limosnas en misa, se llevan hasta la bolsa y luego salen de la iglesia con rosario en mano. No crean que no se les ve la cola de diablo por debajo de sus abrigos. Delincuentes. Y nosotros, bien gracias, como pendejos, pagando sus sueldos, cubriendo sus sobreprecios, aplaudiendo sus discursos, dándoles like a sus estupideces. El próximo año elegiremos a una nueva camada de ratas para que sigan desangrando al país sin vergüenza alguna. El ciclo que vivimos desde nuestra fundación se seguirá repitiendo hasta el infinito, esclavizados para siempre a vivir como pendejos, a menos que hagamos algo para cambiarlo.